qué tal muy buenas tardes mi nombre es luis garcía tengo 56 años he padecido gastritis por un lapso como de 20 30 años vine aquí con este esta persona y la verdad su tratamiento es un poco lento pero es efectivo porque realmente a mí me ha curado este este dolor que tenía porque yo inclusive yo ya no podía luego ni dormir de que sentía el reflujo muy muy feo no tenía algo que comer en la noche o inclusive luego en el día casi no no comía muy bien por lo mismo de que tenía un malestar tremendo y gracias aquí a al doctor este su tratamiento sus medicinas que son son como repito son lentas pero efectivas hoy en día después de poquito de creo pasado dos meses de tratamiento he tenido una mejoría sorprendente hoy en día me siento mucho mejor a como estaba antes ya puedo comer eso sí claro sin nos ha llevado una respectiva dieta verdad como cualquier tratamiento y este yo les recomiendo que se den una vuelta desde este muy muy buen doctor yo puedo dar mi testimonio porque a mí me consta de que pues realmente si es efectivo ok muchas gracias y tenga muy buena tarde que vaya